¡Vamos por cuartos! El demo Melidos explota. ¡Estupendo! ¡Gracias, Mario! ¡Has ganado! Pues a profe, pero no les voy a estudiar para el martes. Ponte a Camila, sí, claro. ¿Qué más? Lleva a mi casa, Gouder Verde, King Azul y los… ¡King Azul! ¡Eh! Para joderme. ¿Me pones 10 si me suscribo? Lo podemos hablar. Depende de tus notas medias, ¿eh? Pero lo podemos hablar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta, como salte crítico! ¡Buf! ¡Buf! ¡Atento, eh! ¡Atentos! No, vamos a hacer… Vamos a hacer la de… Relájate. ¿Cuánto tienes, compañero Zeldis? Es que no va a… No va a saltar crítico. Bueno, puedes decirle a Kaze que me acepte. No se lo puedo decir a Kaze, se lo voy a decir a Popke. No sé qué ha pasado, pero ha muerto. Lo cual me hace bastante feliz. Bueno, se lo he comentado a Popke. ¡Doscientos mil! ¡Espectacular! ¿New Equipo Meta? ¿Es este un nuevo Equipo Meta? ¿Vosotros creéis que es este un nuevo Equipo Meta? La cosa es que tenemos un problema, porque mi Kio se va a morir ahora mismo. Entonces, lo que voy a hacer es pegar un poco. Es que, en total… Quiero que entren cartas del Zeldris. Esto va a ser muy bueno. Si me pega al Kio… Podría haber atacado dos veces con Kio, ¿verdad? Vale, me puede matar al Kio. Porque no se ataca en área, lo cual está bastante bien. Se ataca en single target. Vale, me va a matar al Kio. Perfecto. Entra de Fierce. No pierdo la pasiva del Gouder. ¡Pum! Perfecto. ¡Mira todas las cartas! ¡Top Fafura! Vale. No me lo ha matado. Bien. Vamos a ver… Vale. Vale. Vale, vale, vale. Seguimos con la pasiva. 3 de pasiva. ¿Cuánto tienes de crítico, compañero Zeldris? 21% de probabilidad de crítico. O sea, más 21%. Vale, vale. Vamos, vamos. ¡Pastia puta! ¡Y el otro también ha entrado! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, espérate, que nos hemos cargado una De Rieri. Nos hemos cargado una De Rieri. Sale vídeo. Pues tengo mucho ikada de chill de fondo, así que… Pues quizás sí sale vídeo. Vamos a seguir. ¡Hostia! ¡Está divertido, eh! ¡Está divertido el equipo! ¡Está divertido! ¿Me deja copiar su team? Sí, pero que no se parezca mucho. Cámbialo un poco para que no… Ahí esté… No sé, da igual. Cambias a los bichos de sitio y ya está. ¿Cuándo me apunta el sueldo? ¡Ojo! ¿A ver el robo? ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos a… Esto pega 100 y esto pega 170 más cosas. Más los dos bufos. ¡Probamos! ¡Probamos! ¡Venga, va! Con un level 2. Con un level 2. ¡Lanza crítico! ¡Mata! ¡Ah! ¡Mira cómo se ha quedado! ¡Uh! ¡Mira cómo se ha quedado! Es que era un crítico level 2. Ahí no podemos hacer gran cosa. ¡Ah! Se ha quedado a nada. A nada, a nada, a nada. Me va a lanzar ahora las dos cartas. Y me va a matar seguramente a Kyo. O es lo que yo haría por lo menos. ¿Vale? No pega porque la norma de PvP de esta semana es que no pega. Y me ha matado el Gouder. Vale, pierdo todas las cartas. No hemos robado. No hemos robado bien. A ver si conseguimos matarlo. No, vamos a conseguir matarlo, ¿verdad? Si hubiesen salido cartas de Celdris, bien. Pero como no han salido cartas de Celdris, pues nos comemos una chiquita polla. Que no queda más. Bueno, 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 bueno. Quizás sí, ¿eh? Yo, sabéis que yo... Mis sueldos son las suscripciones. Como profesor. Entonces... Mis cursos son gratis, pero... La típica casillita de... ¿Quieres apoyar al director? Pues eso soy yo. Pero no tengas más CC que yo. Que empiezas con un Ignite. Es que las rondas estas... Si no, robo cartas de Celdris. Vale, me va a lanzar... ¿Va a lanzar Ranka? Y ya está. Claro que sí, compañero. Vale. A ver. Matamos a los B. Primera cargada de la pasiva. Un total de... 248% de daño crítico. Si salta crítico en los B. Se muere. Vosotros... ¿Qué decís a esto? ¡Gabad por cuerdos! ¡Ay, va a Dios! El Lotto Baine. Se ha perdido en los Bain. Se ha perdido, de verdad. Se ha perdido en los Bain. Ay, ¿dónde te sentaste, los Bain? ¿Dónde te sentaste? La madre que lo parió al puto Celdris. Ahora perderé, porque el Gouder consigue la ulti y tal. Se ha ido con su vaina, ¿no? Donde perdió la vaina. La madre que me parió. La cosa es que ahora, pues no. Me van a matar al Gouder. Gouder tiene dos cargas de la pasiva. Que sí que es cierto que esto está bastante bien. Pero es que si no consigo cartas de Celdris, pues no podemos terminar de ganar. A ver, el Kyo. A ver, ojito al Kyo. Va pa'l culo el Kyo. Hasta luego, maricarme. Pues sí, sí, sí. Se ha muerto el Kyo. Ni una carta de Celdris, ¿eh? O sea, habéis notado como las tres partidas largas que hemos hecho, ¿no ha salido ninguna carta de Celdris? Bueno. Correcto. Prosigamos. Son matemática pura. O sea, ya os digo, si tenemos un Lost Bain con 238% de daño crítico y tenemos en cuenta que el Meliodas enemigo solo tiene subida a UR una pieza de su equipamiento, ¿cuánto crítico podemos llegar a meter? Sabiendo que la probabilidad de crítico multiplica en 1,4 el daño. Otra vez la misma salida. Otra vez la misma salida. ¿Crítico? ¿Critiquea? ¡Oh! Pues quizás tenía que haber atacado con el Kyo. Está divertido, ¿eh? Está divertido cuando menos. La B. ¿Tendrías más accedido si ese Celdris tuviese su propio UR de ataque crítico? No, a ver, el problema del Celdris es que la pieza de abajo la ha cambiado por una de daño crítico. Y la pieza de abajo sí que estaba UR. Pero es una pieza de defensa. Esa es la putada. Esa es la putada. ¿Habéis visto que solo me sale la primera carta del Celdris? No me sale nada más. Ah, me la mata en un turno el cabrón este. Vale. ¿A quién matamos? A este. Venga. ¡Oh! ¡No se ha muerto! Tenía que haber atacado con el ataque en área. No se ha llegado a morir. Sí, el Monspeed pega mucho. Cartas de Celdris, por favor. Ya verás, la partida que me salgan cartas de Celdris va a ser justamente la partida donde me maten al Gouder y no hagamos una buena partida. O sea, no me lo maten prontito y no tengamos el combo y demás. Pero la madre que me parió, tío. Que no has salido. Y ahora el Monspeed me lo mata porque el Monspeed sí que roba cartas. Ah, no, es el Celdris. Bueno, esta partida está condenada, pero por lo menos las risas estaban ahí. Ahora sale cosa, ¿sabes? Vale. ¿Esto cuánto pega? Vale, pero no va a hacer nada. No, quiero curarme. Ah, es que ahora solo tenemos el 30%. Ya no pega esto. Mira, ha pegado un crítico. La que saldrán cartas será la partida sin críticos. Claro, la siguiente partida no tendremos críticos y también saldrán las cartas. Está bastante correcto. Ah, y es un level 3, el psicópata de mierda. Bueno, hemos perdido. No sé por qué sigo aquí intentándolo. Hostia, lo que me ha pegado, ¿no? Obviamente, el Celdris tiene mucha resistencia crítica. Bueno, vamos a seguir. A ver, ha venido Mario, ¿eh? Celdris tiene que meter críticos. Joder, me escroja un partido contra perforación. Celdris tiene que pagar críticos. Ha venido Mario, ¿eh? Ha venido... Ha venido a Mario. Mario, es por esto, es la única razón por la que están saliendo cosas. Mira, es que... ¡Ah, sí, joder! Va a explotar este señor. ¿A quién vamos? ¿A quién vamos? Mario, ¿a por quién vamos? ¿A por Lilia o por Demon Meliodas? Yo confío en ti. Confío en ti. ¿A por quién vamos? 246% de daño crítico. Bueno, pues a por el Demon Meliodas. Venga. El Demon Meliodas explota. Estupendo. Gracias, Mario. Has ganado. Mario, el profesor de criminología. Porque lo que acabamos de hacer... ¡Es que ha llegado Mario! Ha llegado Mario el directo. Están saliendo cartas de Celdris. Está muerto. Este señor acaba de explotar. Ya está. A no ser que me mate al Celdris. Hostia, me va a matar al Celdris. Ah, no. Vale, vamos a curarnos con el Celdris. ¿Qué pasa, Pato? ¿Cómo vas? ¿Vale? ¿Otro? ¿Otro? ¡Ah! Ese segundo crítico que no ha saltado. ¿Ves? Salen cartas ahora. Tendrá cartas de Rugal. Ya, me va a matar. Pero por lo menos no lo hemos pasado. No tiene cartas de Rugal. No tiene cartas de Rugal. ¿Por qué me vas, Kio, compañero? Agarre la pasiva a este señor, ¿verdad? ¿Se le da la pasiva? Muchas gracias por el interés, Tiranrix. De verdad. Lo agradezco. Vale, me va a hacer una... Vale, no me ha matado. ¿Pegar a crítico? ¿No pegar a crítico? ¿Qué decís? Crítico no ha pegado. Una pena. Bastante correcto, ¿eh? Su paro no ser leído. ¿Cómo que su paro no ser leído? Pero, Giale, por favor. Hostia, tú. ¿Cómo ha volado? Vale, le gano en CC. Meliodas. Meliodas. A ver. Meliodas. 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 200. Me va a doler esto muchísimo. Como no salte crítico. Tiene muy poca resistencia crítica el Meliodas. Vale. Está muerto. Ahí está. A ver, ¿qué pasa por el chat? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así que Victoria ha dicho que os lee. Sox debería ser con victorias y derrotas, porque si ves el potencial completo del personaje. Ver solo las victorias no es del todo verídico. Al menos esa es mi opinión. Ya, pero ¿qué hago? Saco un show que es con... ¿Mato al Scanner? ¿Creéis que mato al Scanner? Es que no lo voy a meter ni de coña. Hostia, no lo voy a matar ni de coña. Tiene una carga de la pasiva de 200... Uff. Confiamos. Es que los Scanners van con ataque y defensa. 50 yuncas. Demasiada confianza hemos tenido. ¿Qué ha sido ese Sol que me ha lanzado? A ver. ¿Por qué no me ha lanzado la ulti, un Scanner? Misclick, ¿no? Supongo. Cendris se cura entero. Y el Kyo mata a su Cendris. Yo creo que ha sido Misclick suyo. Muchas gracias, Roronoa Zoro, por esa suscripción con Tier 1. Por las llamas. Para que no le afecte la pasiva. Pero es que no ha hecho nada en ese turno. O sea, me hubiese matado al Cendris y ya está. Pero es que no me ha hecho literalmente nada. ¿El Kyo matará a King? Sí. Destrucción con Verativas. ¡Qué mal suena el puto nombre! ¡Qué mal suena el puto nombre! Vale, no me lo mata. Matamos con Death Pierce. Lo probamos. ¡Ah, casi! Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien. O sea, el Scanner ha hecho ahí la estrategia. Pero, claro, ha dejado a sus anchas tanto a Cendris como a Kyo. Entonces, quizás un poquito risky eso. Un poquito risky. Pero bueno, para hacer unas partiditas con este equipo, la verdad, ha sido bastante, bastante bueno. A mí me ha molado. A mí me ha molado, por lo menos, el tema de utilizar al Cendris. Sí que es cierto que... A ver, te hablas de daño. Bueno, era bot. Lo cual no entiendo por qué se ha dejado la ulti un bot. No entiendo un bot por qué se ha dejado la ulti. Pero bueno, sin más. Bastante correcto el tema de utilizar al Cendris. No sé, me ha molado. Y nada más. Hasta aquí estas partiditas. No estamos perdiendo... O sea, no estamos ganando la pasiva del Cendris. Que es perder Orbes. Pero... Pero... Estamos metiendo unos guantazos intensos. Vale, ahí hay un Scanner. Es un mono rojo. Ah... Ah... ¿Qué haces, Ariel? Equipado creo que da un 60% de probabilidad de crítico. Si no recuerdo mal. Algo así. Sariel. La gracia es que... No. Si haces un crítico, ignoras el 50% de la defensa crítica. Eso es la pasiva. Vale, esta partida está perdida, ¿vale? Pero... Yo lo... Os lo adelanto. Os lo adelanto. Está perdida. ¡No! ¡No! Quería clicar aquí. Aún no se ha pegado crítico. Quería clicar a este. Porque a este me da igual. Vale, supongo que me va a matar al Gouder y al Kyo. Y no, estamos robando cartas de Celdris. Vale, lo primero que me va a matar es al Gouder. Me va a meter un pilar de estos. Me deja comer, pero tienes que salir del pasillo. Ah, no, me mata al Celdris. Bueno, vamos a continuar. No. 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 Gracias por ver el video.